Venga, pues ¿a dónde vas a dar agua? Desde el de mi ocama siento los cascabeles. Si sientes los cascabeles de mi oparecia, levántate de la cama, ponte a la resia. Yo a la resia no me pongo ni a la ventana. Que quiero dormir el sueño de la mañana. Mañana, mañana, mañana de llover, de llover. Así estaba la mañana cuando te empecé a querer. Mañana, mañana, mañana de nevar, de nevar. Así estaba la mañana cuando te empecé a olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, una rancherina, una mexicana. ¡Ándale, Álvaro! ¡Que me afusilen cantando, hombre! ¡Que me afusilen cantando, con mi guitarra en las manos! Eto valiente al muchacho, que era revolucionario! El veintitrés regimiento at and meditate, de caballerea, tenía por la dos sargentos y qué chula voz tenía, cuando le entraba en combate peleaba siempre cantando y no cambiaba el semblante, aunque le andaban quemando. Pero una noche espantosa que le tocó ver ser herido, fue prisionero entre rocas en busca del enemigo y le formaron el cuadro después de lo que él pedía, que me apusilen cantando al despedir a la vida, se oyó su voz con el eco entre los ceros dormidos que se perdía allá a lo lejos, cuando sonaron los tiros. ¡Gracias! 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 al mar llevas en tus aguas los sones de los campanos. Cuando beberás tu dancas, los sones de los campanos. Cuando beberás tu dancas, al hija, al hija y al hija que llevas en tus entrañas. ¿Por qué ves allá, prefieres, pasearse por la montaña? Llevase lo normal de Andén, que tiene los campurrianos. Pues en el fin de tu marcha, la Virgen de Montesalos. El poderoso nos lleva a campo por toda España, orgulloso y con bravura. Como somos en Cantabria, da nombre a la piel del toro, al mar llevas en tus aguas los sones de los campanos. Cuando beberás tu dancas, los sones de los campanos. Y de la mujer las cantan. ¡Gracias!